Estos son los tres errores por los que no eres rentable como copywriter y es importante que te quedes hasta el último porque es el más importante de todos. Error número uno, no te pagan por escribir, te pagan por vender. Hasta que no te tatúes esto en la mente y lo tengas claro mientras estás escribiendo, no serás un copywriter rentable. No se trata de escribir más, sino de hacerlo mejor. Error número dos, te has centrado tanto en escribir que no has desarrollado tu estrategia de negocio. Y no sé si te has dado cuenta, pero esto no es un hobby, es una propuesta para vivir a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, si no divides tu tiempo entre la parte copywriter y la parte empresarial, estás abocado a desaparecer en menos de cinco años. Clave número tres, te falta un plan de crecimiento y lamento ser yo el que te lo diga, pero si no dedicas cada día una parte de tu tiempo a saber qué va a pasar a corto, medio y largo plazo con tu negocio, estarás estancado, acabarás quemándote y cuando quieras darte cuenta tendrás tantas ganas de abandonar que estarás echando ya currículums en cualquier otra empresa. La pelota está en tu tejado y eso es bueno. Todo lo que pase es tu responsabilidad, tanto lo bueno como lo malo. Así que se trata de eliminar aquello que no te estaba llevando hasta tu punto de destino y empezar a potenciar aquello que sí que estaba alineado. Me llamo Carmelo Beltrán, soy el director de la Academia Arcade para Copywriters y si tú también quieres ser rentable déjame en los comentarios la palabra ERROR y te envío una cosa muy muy especial que puede cambiar tu semana.